La policía 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 Me estoy desangrando, me estoy desangrando Gracias mi vida en el cielo, gracias por vacilado Gracias por los cantores, gracias por los pecados Gracias por tus fusiles, me estoy desangrando Gracias por tus fusiles, me estoy desangrando ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me love gas! ios 7 de bueno bien bien ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!